Fórum Análisis Continuando con nuestro especial de lavado de activos, vamos a continuar hablando en este caso de productos y servicios. Para ello está con nosotros la doctora Marta Cadavid. Doctora Marta, bienvenida a Fórum. Gracias. Ya entonces vimos uno de los factores de riesgo que fue la contraparte. En este momento entonces estamos abordando el segundo factor de riesgo que son los productos y servicios que yo como compañía le estoy ofreciendo a mis clientes, a mis contrapartes. Entonces tenemos que evaluar cuáles son los actuales productos y servicios, cuáles son los nuevos productos y servicios. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando yo tengo unos productos y servicios que actualmente estoy vendiendo, esos productos me pueden estar generando ciertos riesgos. Le voy a dar ejemplos. Supóngase una empresa farmacéutica que elabore productos, determinados medicamentos. Estas empresas también tienen en su materia prima, tienen productos controlados. Esos productos controlados no pueden ser vendidos a cualquier cliente. Esos productos controlados tienen que tener mayores controles. No solo porque son controlados por el gobierno, porque pueden estar en la lista de estupefacientes, pero ahora se están utilizando con, digamos, objetivos médicos. Sino porque si un cliente cualquiera que no tenga relación con esos productos controlados desea comprarme esos clientes, yo no se los, esos productos, perdón, yo no se los puedo vender. Entonces yo no puedo, no puedo acceder a esos productos para entregárselos a los clientes sin importar qué tipo de cliente. Es decir, yo no puedo ir solamente buscando mi estabilidad en el FIG sin importar qué está pasando con el producto. En cuanto a los nuevos productos, entonces, ahí está. O sea, ¿qué voy a hacer si yo hoy como banco quiero entregar una tarjeta de crédito a cierto segmento de la población? Entonces, ¿dónde la voy a entregar? ¿Qué documentos voy a solicitar? ¿Qué ingresos financieros le voy a pedir a estas personas? ¿Cómo voy a verificar? ¿Cómo voy a hacer la debida de diligencia de estas personas? Entonces, cuando existen el lanzamiento de nuevos productos, la primera persona que debe estar sentada en ese comité debe ser el oficial de cumplimiento, verificando si ese producto cumple con la normativa, si ese producto está generando riesgo, ¿cómo se puede mitigar? No se requiere que se deje de hacer el producto, se deje de venderse. Si ese riesgo está para cierto segmento, perdón, si ese producto se va a dirigir a cierto segmento de la población, ¿cómo vamos a mitigar ese riesgo? ¿Vamos a pedir más documentos o vamos a asumir el riesgo? Puede ser cierto. Entonces, ahí, con esa combinación, yo tengo que elaborar cuáles son las operaciones usuales y las operaciones sospechosas que yo puedo tener. No pueden ser una sorpresa, sino que si yo tengo un producto nuevo y a mí viene, por ejemplo, la tarjeta de crédito y viene una persona y me dice, es que yo quiero dos tarjetas, es que esa persona tiene unos ingresos de 20 millones de pesos mensuales cuando el segmento del mercado es de un millón mensual. Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué voy a hacer? O si, por ejemplo, es un producto que se viene manejando en la compañía como es en la industria farmacéutica, es normal que un cliente que no vende, no tiene ninguna relación con este tipo de productos, me esté comprando. Entonces, yo tengo que hacer el reporte de operación sospechosa porque así lo es. Entonces, tengo que evaluar mi producto y todas las transacciones que están involucradas en ese producto o servicio. Ejemplos. Exactamente. Entonces, tenemos los productos controlados, productos catalogados como peligrosos, por ejemplo, ciertas siliconas para automóviles, productos clasificados, productos regulados a nivel farmacéutico. Tenemos si hay distorsión en los volúmenes o cantidades. Si un cliente venía comprando dos unidades porque ya está comprando 100, precios de venta, cuando los precios de venta me varían de una factura a otra. Eso es un indicador que puede haber un fraude. ¿Qué pasa con los costos? Si se me incrementan los costos o se me está reduciendo o si la competencia tiene un costo diferente por parte del mismo proveedor. La frecuencia de la venta, el cliente compraba una vez mensual, ya está comprando tres, cuatro veces mensuales. No nos podemos alegrar simplemente porque le está yendo bien. Algo va más allá de vía de diligencia. Productos importados, productos exportados, transferencias en efectivo. Quiere comprarme 20 millones de pesos ya en medicamentos o en ropa interior o en zapatos. No, venga, entonces, ¿cómo le vamos a hacer la vía de diligencia a ese cliente? Transferencias del exterior o al exterior. Emisión de tarjetas de crédito. Ese es, por ejemplo, el marco de lo que podemos hablar de productos y servicios en cuanto a factores de riesgo. Quisiera que nos enfocáramos ahora, doctora Marta, en los canales de distribución. Sí, el canal de distribución es el tercer factor de riesgo que manejamos en el sistema de prevención de los activos y es la forma en que usted está entregando el producto. Por ejemplo, la tarjeta de crédito. Usted la va a entregar en una sucursal del banco, la va a entregar en una banca móvil, usted va a crear una sucursal en un centro comercial. ¿Usted cómo le va a mandar esos productos al cliente? ¿Lo va a mandar a través de una mensajería común y corriente, comercial? ¿Lo va a mandar a través de sus camiones? ¿Cómo lo va a despachar? ¿Lo va a hacer por domicilio o el cliente lo va a recibir acá? Es decir, para eso tenemos todo un grupo, digamos, como de estructuras o de recursos. Tenemos el recurso humano, que son los mensajeros, el conductor. Tenemos los recursos financieros, entonces lo vamos a hacer a través de un banco, lo vamos a hacer a través de una corporación o lo vamos a hacer a través de los recursos físicos, lo vamos a hacer a través de una página web o lo vamos a mandar por avión o lo vamos a mandar por carro. Entonces, todo eso a mí me genera un riesgo, porque si estoy hablando, por ejemplo, de exportaciones, es cómo voy yo a llenar ese container, quién va a ser la persona que me va a transportar el container de aquí al puerto y del puerto hacia el destino final. Entonces, en los canales de distribución yo también tengo ciertos riesgos asociados a los delitos económicos. ¿Hay algunos ejemplos de esos canales de distribución, doctora Marta? Sí, tenemos, por ejemplo, entonces, las oficinas o sucursales bancarias o las bancas móviles, tenemos los cajeros electrónicos, ese es otro canal de distribución, la banca virtual que en este momento está en gran apogeo, ya no tenemos que ir al banco a hacer tantas cosas, tenemos los medios de pago que entonces ya pueden cuadrar la caja en el punto de venta, tenemos efectivo, transferencias, consignaciones, cheques, bonos, tenemos el personal de venta y logística, que digamos, cómo ellos interactúan, si la persona que trabaja en ventas también trabaja en logística, si son familiares, los vehículos de distribución, si esos vehículos tienen GPS, por ejemplo, los podemos monitorear, si ese vehículo de transporte es una moto o puede ser un camión, qué tamaño el camión, si vamos a utilizar las empresas de transporte, qué tipo de transporte vamos a usar. Así es, vemos inclusive en el gráfico algunos ejemplos por zonas geográficas dentro de estos canales de distribución. Exacto, ya entonces hablando del término de zona geográfica que ya va asociado al canal de distribución también, que es el último factor de riesgo que manejamos en la administración de delitos económicos, es dónde está ubicada mi contraparte, dónde voy a hacer el negocio y a dónde le voy a mandar el producto. Porque entonces pasa que es que yo exporté el producto a China, pero entonces ellos me están pagando con una transferencia en Teherán y me llega a Nueva York y vuelve esa transferencia aquí a Colombia, porque le están dando esa vuelta. O yo estoy importando, digamos, cierto material para una fábrica de confecciones, látex, por ejemplo. Entonces yo lo compro en China, pero entonces el proveedor en China me lo está mandando a Turquía, de Turquía pasa entonces, por ejemplo, a Ghana en África y después me llega a Brasil y después a Colombia. ¿Por qué no me lo pueden mandar directo? Entonces la zona geográfica es súper importante y volví ahí y le explicaba, es que el cliente puede ser el mejor cliente del mundo, puede ser mi pareto, pero el cliente está ubicado en una zona geográfica de alta influencia guerrillera o en donde en este momento hay alta influencia, por ejemplo, de paros cívicos o manifestaciones civiles y eso se va escalando ya a una violencia también civil. Entonces, ¿dónde está mi cliente? En cuanto a jurisdicciones y áreas geográficas hay unos postulados muy interesantes que hace el GAFI. El GAFI hace las evaluaciones, hace dos evaluaciones en el año, febrero y octubre aproximadamente y le hace seguimiento a esos países que están ahí como haciendo fila y que quieren pertenecer a este club. Yo lo llamo club. Sin embargo, ellos también dan una lista de países con los que hay unos compromisos, o sea, ellos dicen con estos países no hay problema, se puede comercializar tranquilamente y también hay unos listados de países que dicen, listo, estos países vienen trabajando, puede comercializar con ellos, háganle debida diligencia a esos clientes, entonces, tenga cuidado, pero ellos vienen haciendo la tarea. Pero hay dos países en el mundo con los que hasta el momento no se pueden tener relaciones contractuales ni comerciales, es Corea del Norte e Irán y es porque ellos no aceptan ningún postulado de la ONU o de cualquier autoridad en el mundo porque ellos son productores de armas masivas. Y GAFI y la ONU también tienen un postulado acerca de esto y ellos no les interesa. Entonces, ¿qué hacen? Ellos no pueden tener relaciones comerciales con otros países y son bloqueados económicamente. Ese es el problema de no hacer las cosas bien. Para ellos eso puede ser bien. Para el resto del mundo todos sabemos que por más maravilloso que sea la economía o que esté el cliente allá, no podemos tener relaciones con ese tipo de clientes en estas zonas geográficas. Por ejemplo, con clientes que estén ubicados en el continente africano, donde la minería ilegal, donde existe, donde sabemos que existe la explotación infantil en las minas de diamantes, donde sabemos que existe alta influencia guerrillera de estos grupos armados, usted no debe negociar. No lo haga. O sea, no se meta en un problema porque tarde que temprano eso le llega. ¿De vía de diligencia? Es de vía de diligencia. Es de vía de diligencia. ¿Qué tenemos entonces en áreas geográficas? Ejemplos. Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Tenga cuidado de vía de diligencia. Países cooperantes y no cooperantes, como ya le explicaba, Corea e Irán son países no cooperantes. La incidencia criminal, local e internacional, para eso hay que tener un mapita y para eso hay que ser amigos de la Interpol, que nos manden cuáles son las incidencias de los grupos armados y terroristas. Países con restricciones económicas, caso por ejemplo de Venezuela. Mire, las agencias, perdón, estas agencias de, no etiquetes, pero las aerolíneas que no han recibido los pagos desde hace 3, 4 años por parte de Venezuela por su crisis económica. Entonces usted ya sabe que no puede seguir haciéndolo. Así es. Por ejemplo, esa es otra parte de las zonas geográficas, las zonas francas y pues el libre intercambio comercial. Doctora Marta, agradecidos nuevamente con usted por este importante análisis. Muchas gracias. De igual forma, le recordamos a nuestros usuarios que si desean ampliar más información acerca de todos nuestros contenidos relativos al lavado de activos, usted podrá encontrarlo en nuestro especial en www.forum.com.co. Conozca también toda nuestra biblioteca jurídica en materia de normativa de jurisprudencia y doctrina en www.buscanormas.com. Hasta pronto. www.buscanormas.com. Es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscanormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscanormas.com. www.buscanormas.com.